Ministra Silvia, aquí se habló mucho sobre el tema de conectividad en el departamento, los proyectos, los desarrolladores de aplicaciones, refiéranse al proyecto de APCO en el departamento y lo que está en el plan de conectividad. Y de una forma muy breve también, infórmele a la comunidad y a los colombianos que nos están viendo la importancia del proyecto de reforma de las telecomunicaciones y las ciencias de la información. Tiene la palabra, Ministra. Muchas gracias, Presidente. Efectivamente, la semana pasada, siguiendo sus instrucciones, Presidente, radicamos en el Congreso de la República el proyecto de ley de modernización del sector TIC. Es un proyecto de ley fundamental, Presidente, porque pretende afrontar precisamente la dificultad que tenemos en las conexiones de última milla, es decir, aquí en el departamento tenemos conectividad hasta las cabeceras municipales, pero no estamos llegando a la escuela, no estamos llegando al puesto de salud, no estamos llegando al hogar, a la empresa. Entonces, precisamente reconociendo esto, hemos radicado el proyecto de ley de modernización. Es un proyecto de ley al cual invitamos a todos los colombianos a mirar en la página, a entender por qué es tan importante que todos estemos conectados y siguiendo sus instrucciones, Presidente, no solamente conectados, sino conectados bien. Porque en la medida en que tenemos una conexión de alta calidad, podemos innovar, podemos generar empleo y podemos generar nuevas oportunidades. Este es un proyecto de ley que se enmarca, Presidente, dentro del programa de reactivación económica. Es un proyecto de ley que una vez adoptado puede aportar al Producto Interno Bruto, al crecimiento y a la generación de empleo de una manera muy significativa. Entonces, y es un proyecto de ley que precisamente pretende, Presidente, afrontar o dar solución a esta necesidad que tenemos de hacer una inversión no únicamente en el meta, sino realmente a lo largo de todo el país para llegar a estas escuelas, hogares, es decir, hacer esta inversión de última milla. Básicamente, el proyecto de ley moderniza el sector tanto desde el punto de vista institucional como normativo, lo cual nos hace competitivos en términos de inversión en el sector que, como usted sabe, lleva bajando la inversión los últimos tres años. Es un sector que afecta absolutamente a todos los demás sectores, salud, educación, transporte, todos los sectores y tenemos que redinamizar, tenemos que volver a que la inversión privada entre al sector y que sea un elemento dinamitario.